Música Buenos días, acá estamos en el Jardín Botánico de Oro Verde, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y bueno, estamos dictando el curso de capacitación de nativas en el diseño del paisaje. Este curso se dicta en el marco del proyecto de desarrollo tecnológico y social que es de producción de plantines principalmente nativas para el desarrollo de municipios cuyo director es el doctor Pablo Señolaza y la codirectora a quien le habla, Magister Marina Butu. Bueno, acá estamos participando, hemos tenido más de 70 inscritos, hemos tenido que cerrar el cupo también porque es un cupo limitado porque ahora vamos a hacer una visita al Jardín Botánico Oro Verde pero bueno, estamos muy contentos de que realmente existe este curso tenemos profesionales agrónomos, técnicos en floricultura, ingenieros forestales, arquitectos o sea, muy variados. Tenemos gente del INTA, también de Concordia, del Jardín Botánico de Santiago Lutero así que bueno, acá estamos todos esperanzados y bueno, muy contentos de haberlos recibido. Básicamente son dos etapas del curso, una primera que es teórico donde la técnica Celina Gómez cuenta toda su experiencia de reproducción de nativas y cómo la ha ido implementando en todo lo que es el diseño de espacios verdes y una segunda etapa que vamos a hacer un recorrido al Jardín Botánico de Nativas para así poder identificar algunas nativas de nuestra región, o sea, de Entre Ríos. Bueno, la idea de este encuentro, de esta jornada es interiorizarnos todos en el uso de las especies nativas en el uso en lo que es en jardines o en diseños del paisaje y también vamos a hablar en la segunda parte sobre experiencias de cultivo me dediqué a producir nativas también, a formar el parque y entonces la idea es poder brindarles información sobre todo de experiencias de experiencias vividas en la realización del parque, en los trabajos realizados en el vivero y que sirva de utilidad y capaz de incentivo para muchas personas que están con idea de producir o de hacer algún diseño incorporando especies nativas como para darle un valor a nuestra flora y una utilización y lograr encontrar una identidad nuestra en el diseño del paisaje. También vamos a realizar una salida a campo recorriendo el Jardín Botánico el área donde están las especies nativas como para hacer un reconocimiento in situ y poder empezar a apreciarlas y a reconocerlas ya de cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!